Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cambiamos de tema y nos vamos al emparrillado. El coreback Peyton Manning entrenó por primera vez con los broncos de Denver de la NFL luego de casi año y medio de no pisar un campo de prácticas desde aquella lesión y salida de los potros de Indianapolis. Trio Roberto Plasense nos tiene más detalles sobre el regreso del gran Peyton Manning. Este martes el coreback de los broncos de Denver, Peyton Manning, regresó a los campos de práctica de la NFL. La diferencia es que hoy entrenó con un equipo distinto a los Colts por primera vez en su carrera profesional. No hay duda que es diferente porque hay diferentes términos y diferentes players. Y no hay duda que es diferente. Y así, la más repetición que se encuentre, yo creo que los repos son los mejores tipos de repos. Hay clases de trabajo, que es importante. Tienes que estudiar y tomar las noticias. Para el hombre que posee muchas marcas como pasador de la liga, su reto más importante es ante él y no ante sus rivales. Para mí, hay un desafío, hay un desafío, hay un desafío y un desafío de la mental. Y no, hay un desafío que ejecuta estos nuevos plays y saber dónde estos nuevos receivers van a ser, y también ver cómo lo que se puede hacer. Y así, no hay duda, es un desafío diferente para mí, Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.